A veces me siento tan mal de utilizar mi mente superior de esta manera Pero después pienso en cómo le voy a meter el diente a Rosario Se me pasa A la borda ¿Qué? Eres la mujer más linda del mundo Debe haber un error, señor Yo busco al doctor Estrada Sergio Estrada Por aquí, por favor, síganme Sí, pero ¿dónde va? Yo busco a Sergio Ah Espera aquí, por favor Ah, pero señora, ¿dónde va usted, señor? ¡Rosario! ¡Sergio! ¡Bienvenida! Sergio Te dije que no podía estar encerrado en mi consultorio Ni mucho menos entre las cuatro paredes de mi departamento Aquí vengo a meditar El suave vaivén de las olas calma mi ansiedad Me imagino es tan bonito Pero debe ser bien caro tener un barco, ¿no? Yo no tengo familia, Rosario No tengo grandes gastos Esta humilde embarcación es el monumento a mi soledad Claro, te entiendo Tanto tiempo solo Si quieres yo puedo traer a Jaimito para que te acompañe No No, no Dejémoslo ahí La verdad es que me da un poco de miedo Yo no muero, Rosario Ay, no me refiero a ti ¿Cómo crees? Lo digo porque yo nunca antes subí a un barco Y si me mareo Bueno, para eso estoy yo Para sostenerte Mira, te traje un poquito de precalcolado Mmm, qué rico Wow, parece una casita de miniatura ¿Qué te parece? ¿Has visto? Tiene de todo Comedor, sala, cocina, baño Y camarote Ahora entiendo por qué te gusta pasar tiempo aquí Es tan tranquilo No hay un solo ruido Lo mejor es que nadie te molesta Sí, maravilloso Sería ideal vivir en un lugar así ¿Verdad? Y si no te caen los vecinos bien Simplemente zarpas a navegar Y listo Qué gusto verte sonreír Te escuché bastante mal por teléfono Ah, probable Ay, ya lo superarás, Sergio Mozart me ha ayudado mucho Ah, qué bien ¿Es tu terapeuta? Adoro tocando, Rosario Yo todas las mañanas Escucho Buenos días, Amadeus La música de Mozart Sincroniza perfectamente Con mis ondas cerebrales Así que por más que me encuentre En un caos mental Me ordeno Y encuentro paz mental Qué interesante eres, Sergio No entiendo cómo Isabel Ha podido terminar contigo No No me lo recuerdes No, no, no No quiero Acordarme de eso Quiero Quiero mirar hacia el futuro Hacia adelante ¿Y cuál es el futuro? El día a día, Rosario Hoy lo quiero pensar Quiero navegar Dejarnos llevar ¿Quieres dar una vuelta? Pero aquí no hay tiburones, ¿no? Solo uno ¿Cómo? No, querido Que efectivamente Aquí en la punta No hay tiburones Con suerte Podemos encontrar Uno que otro lobo Es que yo nunca he navegado, Sergio Ni siquiera sé nadar Soy de Huamanga Acuérdate Muy bien Hoy Tú vas a guiar mi nave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dejó el colado Ay, Sergio No sabes cómo me alegra Haber contribuido a tu bienestar No, yo quiero vivir este momento No quiero ni siquiera pensar Qué va a pasar cuando te vayas Y me quede Ahí tan solo No, no digas eso No, no te pongas así Bueno Un poquito A ver Invítame Ay, qué rico Ay, Dios mío Qué bien la estoy pasando ¿Te gustó? ¿Te gustó? Uy, me encanta Suave Cuidado No se te vaya a subir a la cabeza No, no, no Para nada Aunque Te confieso que de rato a rato Se me mueve un poquito el piso Recuerda Que estás en un barco Sí, yo sé Y todo es tan lindo acá Ay, es tan especial Es tan Elegante Tan distinto al lugar en el que yo vivo Que parece un sueño No es un sueño, Rosario Ay Es real Tan real como tú y yo A veces me gustaría Relajarme Dejarme llevar Y fluir Ah No te conté Que Coqui Me besó a la fuerza ¿Qué? Imagínate Primitivo Cromañón Homúnculo Acéfalo Ay, insoportable En cambio tú eres tan diferente, Sergio ¿Sí? Eres un caballero Eres un hombre considerado Yo por eso me siento segura contigo Porque sé que jamás Jamás Te aprovecharías de mí Por supuesto Sería incapaz Salud Adiós, hasta luego Mara Sonríe Isabela Sigue sonriendo Pero ¿Por qué tenía que venir con esa tipa tan regia a la casa? Olvídalo Alonso nunca sentará cabeza Ay, no puedo creerlo Dos decepciones en el mismo día ¡Es demasiado! ¡Ay! ¡Ay! Lista Muchas gracias Ay, eso es tuyo Bueno Me alegra que estés mejor Y muchas gracias por la compañía también No Así que te saliste con la tuya Serpiente andina Ve, lo quitaste Tu chifón dio resultado Porque my mother nunca me enseñó a hacer chifones Isabela, por favor Éramos tan felices juntos La pareja perfecta Pero tenía que llegar esta mujercita Poca cosa Te dio su chifón Y logró su cometido Isabela, no voy a permitir Que me faltes el respeto De esa manera Eso eres Una quita novios Rosario no tuvo nada que ver Con nuestra ruptura, Isabela No te creo Mira Se fueron a pasear en yate A mí nunca me llevaste tu yate Mira, Isabela Déjamelo a mí, Rosario Isabela, por favor Respira profundo Inhala Exhala Inhala Exhala Más tranquila Rosario y yo solo somos amigos Ay, sí ¿Y qué dedo quieres que me chupe? No puedo creer que un chifón con patas Haya roto nuestra relación Nuestra relación ya estaba mal, Isabela Y si invité a Rosario a pasear conmigo en el yate Es porque necesitaba el azul del mar Para amainar este gran sufrimiento Que consume mi corazón Yo estoy muy afectado con nuestra separación, Isabela Yo también creí que éramos la pareja perfecta Pero me equivoqué Bueno, creo que mejor los dejo solos No, no, Rosario Espera, no te vayas Mira, te voy a pedir, Isabela Por el bien de nuestra paz espiritual Que de ahora en adelante Evitemos en la medida de lo posible Cualquier tipo de contacto Es la mejor manera de terminar una relación No va a ser fácil, pero... Ay, forzante, cállate Yo pensé que eras diferente a Miguel y Ignacio Pero no, son igualitos En buena hora me libré de ti Que te aproveche Isabela Pobre Isabela Está tan confundida Permisito Permiso Mire, acabo de dejar un ramo de flores ¿No le apetece encargar alguno? ¿No? Ah, bueno Por si acaso Ahí está mi puesto Permiso, ya me voy Sin permiso Sergio ¿He sido yo la causa de tu separación? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!